Me avergüenza este circo en el que nos hemos convertido. Y me avergüenza ver a la gente afuera de este Congreso, gritar finalmente que cierren el Congreso. Porque a veces hasta uno pensaría con toda justificación lo que está pidiendo la gente afuera. A mí me enseñaron desde la casa y desde la educación que me dieron mis padres que una de las cosas más importantes es la lealdad. Y yo aprendí no solamente a tener lealdad a mi agrupación política, sino también aprendí a que mi lealdad a la agrupación política a la que pertenezco no debe estar separada de la lealdad a mis principios. Por favor, exportamos señora congresista, señorita congresista, por favor, por favor. Por favor. Qué fácil es decir, Presidenta, muchas cosas, lamentablemente desde la hipocresía. ¿Por qué ese 70% de ciudadanos que no confían en esta institución, no confía... A llorar a otro lado, colegas. Qué pena, porque ese 70% de personas precisamente desconfían de esta institución por la hipocresía que yo he escuchado de muchos colegas. ¡Gracias! ¡Gracias! – Para에. ¡Gracias!